No eran cuerpos, es el voto muerto que ustedes, señoras y señoras abstencionistas representan, que son aproximadamente el 50% de los votantes. Usted puede creer que la mitad de la gente no vota. El voto muerto es el crimen que usted comete cuando se hace el loco el día de ir a votar. El voto muerto es usted, que le mama gallo a la democracia creyendo que este cuento no es con usted. Salga a votar, y si nunca ha votado, yo le enseño cómo. Pero vote, no se vaya de paseo, deje de creer que las elecciones son en Facebook, en redes sociales. Es nuestro país el que está en juego. El 19, todos a votar por el ingeniero.